Hay un bosque tenebroso detrás de mi casa y da muchísimo miedo Salí al bosque a pasear y ya no supe regresar Los árboles gigantes parecen bajo sus ramas nada crece Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Está muy oscuro, sospecho que todo es una trampa Oigo gruñidos y crujir y quién los puede producir Empiezo a adentrarme más y más, no sé si alguien me encontrará Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Y de pronto se hizo de noche, solo la luz de la luna atraviesa las ramas Sombras me atrechan aquí, ya, ya, no veo ni mis huellas en la oscuridad Estoy hambriento, a mí me da que yo soy lo que van a cenar Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás solo si eres capaz Esto es por lo que ni me acerco a los bosques tenebrosos Yo soy l economies en la oscuridad Yo soy l